La voz de San José, tierra, techo y trabajo. Cuando la vida es vida de Dios, no la para nadie. Lo que experimentamos, mientras mucha gente de afuera, en este lugar de Puerta de Hierro, solamente veía muerte y droga, la Virgen de Luján, el Padre Bachi, vecinos y vecinas, hermanos y hermanas, organizados en una comunidad que tiene fe y que trabaja por la esperanza, la vida fue pariendo mucha vida y vida en abundancia y vida de Dios. Y se fueron dando distintas bendiciones, ¿no? El comedor, la salita, la casa de la niñez y la juventud de Mujica, el jardín de Mujica, misioneras, hombres, jóvenes, el club. Mucha vida que se fue generando en medio de la muerte fue haciéndose lugar porque era vida de Dios. Lo mismo que hace nuestra Madre la Virgen y lo mismo que tenemos que hacer nosotros como comunidad cristiana. Primero, escuchar. Tener la capacidad de dejarse sorprender y asombrar por la realidad de nuestro barrio. Tener capacidad de dar lugar y de alojar en nuestro corazón y en nuestras comunidades. Nuestras comunidades están llenas de bendición. Y en la medida que se abren, siguen alojando y comparten esa bendición con alegría, con generosidad y con esperanza con otros y con otras y con otros barrios, esa bendición se multiplica. Pero en la medida que nos cerramos y dejamos de hacer lugar y dejamos de integrar a tantos hombres y mujeres, nenes y nenas que quedan afuera todavía, estamos achicando la bendición de Dios. Nadie puede controlar la vida de Dios. Nadie puede controlar la bendición de Dios. Los designios de Dios, su providencia amorosa, cariñosa, misericordiosa y tierna para nuestros barrios, solo Dios lo sabe. Es importante tener el oído del corazón afinado en la intuición para escuchar por dónde va la voluntad, el sueño, la bendición, el amor de Dios. Porque todo, absolutamente todo lo que pasa es bendición y gracia de Dios y de la Virgen. La voz de San José, tierra, techo y trabajo.